Hasta el 25 de mayo, 1.073 mexicanos han fallecido en otros países por COVID-19, de los cuales 1.066 fueron en Estados Unidos, informó el canciller Marcelo Ebrard. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en Estados Unidos, 368 personas han sido contagiadas, siendo Nueva York y Texas los estados con mayor número de mexicanos enfermos. En tanto que en otras partes del mundo han habido 97 contagios y 7 fallecimientos, 1 en Colombia, 3 en España, 1 en Francia y 2 en Perú. Ebrard indicó que han sido repatriados 13.175 mexicanos de África, América del Norte, América Latina, Asia Pacífico, Europa y del Medio Oriente. Informó también que la red de consulados han reiniciado una reapertura gradual de los espacios físicos, en estricto seguimiento de las disposiciones de salud locales.